¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Maricón de mierda! ¡Sale tu escondrijo! ¡Hijo de puta! Gané dos puntos ¡Debemos de ir por él! ¡Ahora! Rojo, pero si no viven en el país... ¡Debemos de ir por él! ¿Y si no viven en el país? ¡Nos vamos a él! Ok, búscalo, ahora Oye, es el día de mi superinteligencia ¡Friki! Es este ¡Ahí! ¡Ábrelo! Espera, eso significa que... ¡Toma, rica de mierda! ¡Sí, me gané! ¿Vaya, tú eres el tipo que ganó, ganó? ¡Sí, soy yo! Tú ganaste el Padre Front ¡Sí, gané! ¡Vaya, este tipo supergenial! ¡No voy a matarlo! ¡Voy a embrar y luego le quitaré el culo! ¡No tal! ¡Este, yo te voy a hacer la mano porque te voy a meter la cabeza por la nalga! ¡Quétate la mano! ¡No, no voy a quitar la mano! Porque sería muy... ¡Cállate tú! ¡Oh, mira! ¡Tiene la figura coleccionable del Ego! ¡Sí, es un coleccionable! ¡Vaya, increíble! ¡Oh, también tiene... ¡Oh, y eso te gusta! ¡Mira, ahí está de ello! ¡Oh, y ella está de ello! ¡Oh, y ella está de ello! ¡Oh, y ella está de ello! ¡Me gusta! ¡Eh, adiós! ¡Nos vamos! ¡Eh, sí, genial! ¡Eh, que te jodan! ¿Eh? ¡Ven, danse! ¡Oh, gracias, poster malvado! ¡Tengo un plan para ti! ¡Ve a la calle! ¡Oh, sí, soy tan gremiante! ¡Voy a violar! ¡Oh, sí, qué rico! ¡Oh, está de oro! ¡No te puedes ser mi mamá! ¡Oh, sí! ¡Oh, patrón! ¡Eh, espera! ¡No! ¡No, no te fallas! ¡Siempre estoy solo! ¡Muchas gracias! ¡Ahora me están a chingadas! Oye, Red, sí te pasan todo el día con Day pero era increíble el sujeto. ¡Ah, sí, lo sé! ¡Ahora acá es algo divertido! Y luego en rojo se fumó a azul Vamos a la chupu o algo así